Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy martes 23 de junio y cada día hay más y más y más noticias buenísimas para Bitcoin y si tú todavía no has invertido en criptomonedas, en Bitcoin, te estás perdiendo algo. Pero vamos a entrar directamente al contenido. Hoy vemos el Bitcoin con bastante movimiento, 1.15% para Bitcoin. Tienes que entender que tiene dominancia 64%, casi queda igual. Subir 1.15 es bastante, sin embargo, tengo que decirte que sube y baja a veces 2, 3, 4%, sin embargo, el promedio es 1.15. Todo lo vemos aquí en verde, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Binance Coin, EOS, Crypto.com, casi subió 2%. Cardano 1.42 y Tezos, Tezos, otra vez aquí 3.18, Chainlink 9.9. Muy bien, eso me agrada porque yo había hoy comprado en la mañana Chainlink porque hago un poco de trading. Si tú quieres hacer trading, mándame un mensaje, te puedo enseñar cómo hacerlo, te puedo también decir cuáles son las mejores bolsas, las más confiables. Entonces, trading es para gente que sabe hacerlo, trading es para gente que tiene experiencia. Si no vas con una gran seguridad o probabilidad perder tu dinero, entonces no lo hagas si no lo sabes. Ok, perfecto. ¿Quiénes son los ganadores de hoy? Los ganadores son Zolibit, WPP Token, Xenon, Salvis, Amino. Wow, ninguno de esos conozco realmente. Aquí, Synchro Bitcoin, ya ves, aquí hay tantos bitcoins y siempre me hablan del nuevo bitcoin. Hay tantos bitcoins, que vaya. Aquí, ¿quién ha perdido? 68%, Unidólar, FB, Storm, Ghost, Bitball. ¿Sí? Entonces, si tú miras aquí y tú le pones Bitcoin, mira aquí, Bitcoin Cash, Bitcoin, Bitcoin Cash. Ah, no, Bit Cash. Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin HD, Bitcoin 2, Rapid Bitcoin, Lightning Bitcoin, Bitcoin.com, Mercado Bitcoin. Entonces, Bitcoin Trade, estás viendo aquí que siempre me hablan, oye, el Bitcoin 2.0, el nuevo Bitcoin. Mira, aquí hay tantos nuevos bitcoins, que vaya, ya ni sé de cuál estás hablando, no te dejas engañar. Bitcoin es Bitcoin. Y inclusive, monedas como Bitcoin Cash, que hasta el día de hoy, no sé por qué está en el mercado. Bitcoin Satoshi Vision, tampoco entiendo qué hace en el mercado. Bitcoin es Bitcoin, y siempre queda Bitcoin, y no hay un nuevo Bitcoin. Entonces, no dejas que te engañen y que te quitan tu dinero, que tanto esfuerzo te ha costado conseguir. Vamos a entrar directamente. Hay muy, pero muy buenas noticias. Mira aquí. Mike Novogratz está prediciendo, está previendo Bitcoin, va a subir muy pronto a los 20 mil dólares. ¿Sí? Ahora, los 21 millones de bitcoins que realmente van a existir, quedan muy cortos. Si PayPal va a entrar aquí, acuérdate, ayer ya te dije esta noticia, que PayPal va a ofrecer a sus clientes de poder comprar y vender Bitcoin y criptomonedas. Y aquí, Barcelona, la barca, tiene un token y en dos horas, en dos horas se vendió. Entonces, quien dice, ay, criptomonedas, eso no me interesa. No, a mí me pasa mucho cuando hablo con ellos. Ay, eso no me interesa. Entonces, estás viendo a mucha gente le interesa. Entonces, a lo mejor estás en el lado equivocado. Y aquí, Liberty X, Liberty X también está incluyendo pagos con Bitcoin, pagos con Bitcoin en 20 mil tiendas de 7-Eleven, CVS Pharmacy and Wright 8 en Estados Unidos. Entonces, tú estás viendo aquí, la adaptación es increíble. Y todavía hay gente que están pensando, ah, ¿será? ¿no será? Hoy he visto Jim Rogers. Jim Rogers, uno de los inversionistas más grandes, dice, Bitcoin va a bajar a cero. Ok. Yo no sé por qué Jim Rogers hace ese tipo de cosas, si necesita un poco de atención para sus proyectos o quién sabe. Sí, pero cualquier persona. Y ni siquiera tienes que haber estudiado o ser muy inteligente. Simplemente es sentido común. Todas las instituciones grandes, financieras, están mirando, están invirtiendo, están diciendo por un lado, ay, no, 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 pero por otro lado se meten. Están aquí metiendo a 20 mil tiendas en Estados Unidos, Bitcoin. Sí, entonces, Liberty X, sí, una empresa que está ofreciendo muchas, muchas, muchas soluciones basado en blockchain y criptomonedas. Y la verdad, les felicito. Ellos, pues, en un primer momento, muy, muy temprano, han visto que aquí hay dinero, aquí hay dinero, que déjalos hablar. Sea lo que sea, pero aquí hay dinero. Entonces, felicidad, Liberty X. Y obviamente aquí, la barca, barca, ellos vendieron 600 mil, 10 tokens, 600 mil, en dos horas, en dos horas. Yo creo que inclusive ellos ni siquiera pensaban que eso tiene tanto interés, nada más lo sacaron aquí. Y entonces, pues, ahí está, ¿no? 22, 6, sí, ayer, pero rapidito, flash, relámpago, dos horas. Entonces, tú estás viendo que a lo mejor tú lo ignoras, a lo mejor otras personas lo ignoran. Pero la gente que tiene dinero y siempre están buscando cómo multiplicarlo, siempre están buscando dejar su dinero de trabajar para ellos. Ya saben muy bien a dónde va este asunto. Entonces, si estás viendo por primera vez hoy mi contenido, suscríbete, comparte mi contenido con otras personas para que todo el mundo aquí pueda aprovechar esta gran oportunidad que está dentro de las criptomonedas. Y aun y cuando todavía hay unas personas que viven en la luna, no sé dónde viven, y dicen ¡Ay, que será un fraude! ¡Ay, mi primo, mi hijo! ¡Mi vecino una vez perdió! Bueno, claro, si tú inviertes en el nuevo Bitcoin o en esta nueva moneda que ahorita te hace rico, pues claro, ahí pierdes. Pero si tú te informas, si tú sigues personas que te informan objetivamente, solamente por escáner, ¿sí? Aquí, este dinero te cambia la vida. Yo he visto mucha, mucha gente que han invertido en criptomonedas, que han empezado a trading, han empezado a sentarse frente a la computadora, hora por hora, así investigar, pero hoy son millonarios. Entonces, eso está para ti también, dinero que te cambia la vida. Mira, aquí, aquí también un punto muy importante. No sé si tú lo sabes, pero hay 21 millones de Bitcoins que Satoshi Nakamoto en el protocolo determinó que no se pueden producir más. Pero, pero hay que decir, muchas, yo creo que son 10 millones, están bloqueados en las billeteras de Satoshi Nakamoto. Y no se sabe si jamás lo van a librar, porque, pues no se sabe quién es y si ya se ha muerto, si alguien tiene la clave privada, ¿quién sabe? Son, no, perdón, son 10 mil, si bien me acuerdo. 10 mil. Muchas ya se perdieron, como este muchacho pobre, que estaba minando Bitcoin en un principio en un ordenador y lo perdió, lo tiró y hasta el día de hoy está buscando, creo que hay 60 millones de dólares en este ordenador. No lo ha encontrado. Entonces, si ahorita está diciendo lo siguiente, mira, hay 305 millones de usuarios y fue creado en el año 98. Perfecto. Ahora, PayPal fue realmente creado o lo han creado, lo ha creado Elon Musk para dar acceso o dar una posibilidad a la gente de hacer transacciones en eBay, porque vieron que había muchas estafas, muchas fraudes en eBay y eso fue una de las razones por la cual lo habían desarrollado y obviamente ha aumentado mucho, 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 mucho en volumen PayPal, las operaciones con PayPal. Ok, entonces, ahorita matemática. Hay 21 millones de Bitcoins, aunque muchos, muchos ya se han perdido. Se perdieron la clave privada y más nunca se pueden recuperar. Perfecto. Ahora, si cada persona o digamos, si cada millonario, cada millonario en el mundo estuviera comprando Bitcoin, ni siquiera alcanzaría por un Bitcoin cada millonario. Cada millonario no puede tener un Bitcoin, hay menos de esos. Si cada persona, cada persona estuviéramos entregando una parte igual en Bitcoin, serían 0.0026 Bitcoins. Hoy eso sería más o menos 25 dólares. Solamente cada persona en el mundo entero podría tener 25 dólares en Bitcoin y no hay más. Ahora, si a cada usuario de PayPal, cada usuario compra la misma cantidad de Bitcoin, los 21 millones alcanzan apenas para entregar 0.068 Bitcoins a cada usuario, que son hoy más o menos 630 dólares. ¡630 dólares podría cada persona tener nada más! Y bueno, Vermo tiene 52 millones también. Vermo es la empresa con que lo está haciendo. PayPal, entonces, estás viendo. Es obvio qué va a pasar ahorita. Mira aquí. Mike Novogratz, uno de los managers de un fondo de inversión más exitoso, más famoso. Dice que él ve los 20.000 muy rápido para Bitcoin. Esperemos que sí, porque acabo de comprar y lo tengo ahí. Bueno, en fin, te digo, cuando aquí tenemos una pequeña cantidad de Bitcoin y si tú ves mi contenido, sabes, ayer te dije que toda la gente están sacando los Bitcoins, están sacándole las bolsas, no los quieren hacer trading, quieren guardarlos. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué están sacando los Bitcoins de las bolsas? Ahora entra PayPal. Imagínate si toda la gente de PayPal dice, ah, vamos a comprar un poco de Bitcoin. A ver si sirve, 50 dólares. 305 millones de personas, 305 millones de personas. ¿Sabes a dónde va a subir el precio de Bitcoin? Están hablando de 160, 170 mil dólares. Yo le sigo aquí a una persona que hace muchos análisis técnicos. Yo estoy también en muchos grupos donde, pues son grupos de pago, donde tengo acceso a mucha, mucha información que otra gente no tiene. Y yo estoy plenamente convencido de que los 100 mil dólares, con todo lo que estamos viendo ahorita, no están muy lejos. No están muy lejos. Entonces, si siempre pensaste si debes comprar Bitcoin o no, después momento. ¿Ok? Si tú quieres saber más de criptomonedas, aquí arriba o abajo ves un enlace de mi libro. Lo puedes comprar en Amazon. Si me quieres apoyar, cuesta 4 dólares 99. O lo puedes también leer gratis. No hay problema. También te pido, por favor, lo único que te pido es dame un like, dame un like, ve para abajo, dame un like. Suscríbete a mi canal. Si no me has visto antes, suscríbete a mi canal para no perderte ningún noticiero. Cada día, cada día, voy a traer aquí las informaciones más relevantes del mundo de las criptomonedas para que tú no tienes por hora mirar, ver. Aquí te explico todo, todo, todo. Que tú debes de saber qué es importante para ti para ganarte mucho dinero con criptomonedas. Dinero que te puede cambiar la vida. ¿Ok? Muchas gracias. Comparte mi contenido. Dame un like, ponme un comentario. Dime si tú lo ves viable que el Bitcoin sube a 20.000 pronto o tú crees que va a bajar. Por favor, sube o baja. Muchas gracias y nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.